Nosotros no estamos aplicando esa ley a los casos que se están judicializando, ¿verdad? Porque esos casos se dieron antes de que se publicara o se aprobara esa ley. Entonces no se está aplicando a esos casos, ¿verdad? Estas declaraciones desataron las reacciones entre los organismos de la sociedad civil y de derechos humanos, que calificaron como un insulto la postura de la magistrada del Poder Judicial en relación a la ley antiterrorismo. Nos ofende a todos los nicaragüenses que tengan este nivel de cinismo y de mentira. Sí están aplicando una ley de forma ilegal, una ley que no podría aplicarse porque no tiene efectos retroactivos, pero todos los delitos que le están inculpando los siete jueces y juezas que ha seleccionado la dictadura recurren a los nuevos delitos tipificados en la ley contra el terrorismo. El exprocurador Alberto Novoa también discrepa con la postura de la magistrada Ramos sobre este tema. Solamente le pido que vaya a revisar las listas que tiene la CPDH, el CENIT y todos los demás para que le digan cuáles son los tipos de penales que están acusando. Todos llevan, casi la mayoría tiene un eje transversal que es terrorismo. Si eso no le da ninguna razón, o yo no sé leer, o la gente no sabe leer, o ella pues no mira los periódicos. La ley que fue aprobada con la mayoría del voto sandinista el pasado 16 de julio, en su artículo 394 referente al terrorismo, establece penas de 15 a 20 años de cárcel para quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en hostilidades en situación de conflicto armado, o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población y alterar el orden constitucional. Cualquiria Chavarría, Voz TV.